En exclusiva Noticias RPTV entrevistó al científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo sobre la propagación del COVID-19 en Colombia y el pánico que se ha generado. No es culpa del gobierno, realmente eso fue desde el puro principio mal manejada la información y venía desde las altas directivas de la Organización Mundial de la Salud que dijeron vamos a entrar en una pandemia y cuando usted le dice pandemia piensa a todo mundo que se va a morir. Aunque sí es una alerta que busca que la ciudadanía tome las precauciones para prevenir el virus. No hay razones para el pánico. Yo lo digo en una forma jocosa, los microbios no necesitan pasaporte, andan en todas partes dependiendo de las condiciones en las cuales puedan crecer. Patarroyo, quien descubrió la vacuna contra la malaria, hizo una comparación sobre las víctimas que ha dejado el coronavirus y las que dejó la malaria. El pánico fue bárbaro. Eso no llega a ser ni siquiera un cuarto de día del número de casos de malaria en el mundo. La malaria resulta que mata aproximadamente 1.250 personas por día. Sobre si al cambiar de clima habrían más posibilidades de contener el COVID-19, el experto señaló que es falso. Es la misma probabilidad que puede suceder en cualquier lugar. Acuérdese que en el caso, por ejemplo, del coronavirus se transmite a través de las goticas de la saliva. Es eso, ahí va. Manuel Elkin Patarroyo añadió que no se han hecho grandes esfuerzos en el país con el fin de diseñar un método lógico de producir cualquier tipo de vacunas.